Casita Las Palmas, eso Ferchito Aguirre, allá afuera Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón, este amor equivocado Y encogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar ¡Ey! ¡Váselo, váselo! ¿Cómo se baila, Ferchito? ¡Eso! ¡Dice! Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar ¡Ey! ¡Echale! De este amor ya no despero, ni valor para olvidar De este amor ya no despero, ni valor para olvidar Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Muchas gracias Gracias, gracias, gracias